Se me acabó la paciencia de tus desprecios y tus insultos, ya me cansé Así es como están las cosas, no creas que por ser hermosa Voy a aguantar lo que tú conmigo quieras hacer Me voy a marchar muy lejos, ya no soporto que solo humilles mi corazón Con ese modo que tienes, ya veo que no me convienes Yo necesito a alguien que me quiera sin condición Desde este momento te digo que si hay un castigo que pudieras merecer Es que en mí eres con otra y que te vuelvas loca al saber que otra piel y el sabor de otra boca Me tienen gozando de dicha y placer No pido que me devuelvas esos detalles, esos caprichos que te cumplí Resúmenos con orgullo, tal como si fueran tuyos Ya están pagados con esos ratos que en ti viví Desde este momento te digo que si hay un castigo que pudieras merecer Que si hay un castigo que alguien que pudieras merecer De dicha y placer El tiempo se pasa volando, no te digo cuándo, pero eso va a suceder Te vas a mirarme con otra volviéndote loca al saber que otra piel y el sabor de otra boca Me llenen gozando de dicha y placer